¿Pes, dices? ¿Qué es un pez? Nadan, ciernen, se arrastran, quedan inmóviles como estatuas. Pero todos son peces. Entonces, ¿qué es un pez? Para ser un pez, una criatura debe vivir bajo el agua. Y debe tener una espina dorsal. Para ser un pez, una criatura debe tener agallas. Los peces usan sus agallas para respirar bajo el agua. Las agallas son los pulmones de los peces y los usan para respirar. Bombean agua a través de sus agallas para sacar oxígeno del agua. Para ser un pez, una criatura debe tener escamas o piel. Pero más que nada, una criatura debe tener aletas para ser un pez. Sean pequeños o grandes, sus aletas los hacen únicos. Algunos peces tienen pocas aletas. Algunos peces tienen muchas aletas. Una aleta, dos aletas, tres aletas o más. Miren sus aletas traseras. Los tiburones son peces. Y las rayas son peces también. Pez, pez. Ahora sabes lo que es un pez. Anémona. Intenta decirlo. A-ne-mona. Anémona. Anémona. A-ne-mona. Las anémonas marinas y los peces anémona viven juntos. Existen muchos tipos de peces anémona. Pero los que quizás conoces mejor son los peces payasos. Los peces viven en la anémona marina y aunque ciernen sobre la anémona, no salen de su casa. La anémona es la casa o el territorio de estos peces. Cuando los peces payasos se asustan, se esconden entre los tentáculos de la anémona marina. Las anémonas marinas quizás parecen como plantas, pero son animales que no tienen una espina dorsal. En el medio de su cuerpo, tienen un agujero redondo, que es su boca, donde entra toda la comida y el agua que comen. Ellos se enganchan al fondo del mar. La mayoría de los animales les dejan en paz porque sus tentáculos pican. Pero la picadura no molesta a algunos animales. ¿Cuántos animales puedes ver que viven en la anémona marina? Sí, y por supuesto, los peces payaso. Los peces payaso ponen sus huevos en el alga. Muchas veces los ponen muy cerca de la anémona marina. Aquí están los huevos nuevos. Todos los peces payaso trabajan juntos para proteger los huevos. Al crecer, los huevos pasan a ser peces pequeños. El color dorado que se ve son los ojos de los peces pequeños. Cuando nacen, se alejan del jardín de alga y flotan en el mar, hasta que pueden encontrar su propia anémona. Hay muchos peces que nadan en cardúmenes cerca del arrecife y que les gustan esconderse. Juguemos Yo Espío. Estos peces se disfrazan para parecerse al arrecife de coral y a los estuarios donde viven. Esto les ayuda a esconderse y a sobrevivir a sus enemigos. Ellos pueden cambiar de color o crecen pelos en su cuerpo para no ser vistos. Estos peces extraordinarios forman parte de la familia aguja. Y sus primos incluyen los peces aguja y los cabellitos de mar. Son peces poco comunes. Cuando los miras, sus cabezas parecen como un caballo. Es por eso que tienen ese nombre. Pero en realidad no son caballos. Son demasiado pequeños para montar. Y viven en el mar. En vez de tener cascos para caminar, los peces aguja usan sus aletas para nadar. Juguemos a las escondidas en el arrecife. Aquí está un pez aguja blanca. ¿Puedes encontrarlo ahora? ¿Puedes encontrar el pez aguja peludo escondido en el alga? ¿Cuántos puedes encontrar? ¿Y ahora? ¿Puedes ver la aguja del alga verde? Estos peces se mueven muy lentamente y tienen placas de hueso y anillos en vez de tener escamas. Su hocico tiene forma de tubo y su boca está en la punta. Sus mandíbulas no tienen dientes porque ellos chupan su comida como una aspiradora. Los cabellitos de mar son asombrosos. A diferencia de la mayoría de las criaturas del mar, la única manera que tienen de protegerse es disfrazarse como su medio ambiente marino. Su supervivencia depende de su capacidad de esconderse. Los cabellitos de mar pigmeos viven en los abanicos de mar. Aquí está un cabellito de mar rosado. ¿Puedes ver dos? Aquí está un cabellito de mar blanco. ¿Puedes encontrarlo ahora? ¿A dónde está el cabellito de mar amarillo? ¿Puedes encontrarlo aquí? ¿Y el anaranjado? ¿Puedes encontrar más? ¿Qué más puedes encontrar en el mar de tu imaginación? Los peces rana son peces muy graciosos. El amarillo. Rojos. Aranjados. marrones, y verdes, manchados y peludos, peces rana grandes, peces rana pequeñitos, ¿Por qué son únicos estos peces? Ellos tienen un señuelo en la cabeza que parece como una caña de pescar con un gusanito ya enganchado. Ellos lo mueven y esperan que otro pez venga y lo coma. Ellos pescan peces. Los peces rana son peces muy graciosos. Chapotea y chapotea. Chapotea y chapotea. Es la hora de tomar un baño. Frote el pato, nos divertimos en la bañera mientras nos quedamos muy, muy limpitos. Nosotros lavamos los dientes con pasta dental y un cepillo. ¿Pero qué harías si vivieras en el mar? ¿Abrirías tu boca para dejar que entre un camarón? Esto es lo que hacen los peces. Los animales en el mar se mantienen sanos cuando están limpios, como tú. Pero en vez de usar la bañera o cepillarse los dientes, ellos visitan una estación de limpieza en el arrecife de coral. Algunos peces y camarones son los limpiadores en el arrecife. Otros peces vienen a la estación de limpieza y tienen que mantenerse inmóviles. Luego, los peces limpiadores vienen y hacen su trabajo. Comen los parásitos y la piel muerta, limpiando los otros peces. Otros peces tienen que esperar su turno. Hacen cola como estudiantes esperando para salir al recreo. Estos peces mariposa están limpiando los parásitos en la doncella criolla. Este pez no hace daño a la tortuga. El pez tamisela limpia la tortuga mientras esta nada comiéndose el alga que crece en su caparazón. Hasta los tiburones necesitan ser limpiados. Miren estos tiburones. ¿Puedes ver algo pegado a la piel de los tiburones? Son rémoras. Las rémoras son peces que chupan. Se pegan a la piel de los tiburones y comen la bacteria que crece en su piel. A veces, cuando los peces están lastimados o enfermos, van a una estación de limpieza y se quedan ahí hasta 23 horas al día. Las estaciones de limpieza son como hospitales para los peces. ¿Te imaginas tomar un baño todo el día? Para mantenernos sanos debemos limpiarnos. Hasta los peces deben limpiarse también. ¿Qué hace que un tiburón sea un tiburón? Los tiburones han estado nadando en nuestros océanos desde antes de la época de los dinosaurios. Los tiburones son un tipo de pez. Son famosos por sus dientes. Los dientes de algunos tiburones crecen en 8 días y ellos tienen más de 30,000 dientes en su vida. Su piel es especial y se siente como papel de lija porque tienen miles de escamas afiladas. Como a nosotros nos gusta que nos rasquen la espalda, algunos peces nadan juntos con los tiburones y se rozan contra su piel áspera. Los peces tienen un par de agallas, pero los tiburones tienen entre 5 y 7 pares de agallas. ¿Puedes encontrar las ranuras en su cuerpo? Las agallas son lo que los tiburones usan para respirar. Los tiburones no tienen huesos más duros como otros peces. Sus huesos son más blandos. Están compuestos de cartílago. Otros animales que forman parte de esta familia son las rayas. También están hechas de cartílago. Existen rayas manchadas, águilas de mar, pastinacas y rayas manta. Y todas son peces. Prefiero nadar con los tiburones y las rayas. Hay muchísimos tipos de ellos. Y cada vez que buceo en el mar, espero ver a un tiburón. Hay menos tiburones en el océano ahora. Nosotros debemos aprender a entender los tiburones para poder protegerlos. Los tiburones necesitan nuestra ayuda porque demasiados han sido pescados. Nosotros debemos ayudarlos a sobrevivir. Usando tu imaginación, ¿dónde puedes ir a nadar con un tiburón? Yo sé a dónde voy a ir. Los animales bajo el agua necesitan comer. Los peces grandes se comen a los peces pequeños. Los peces pequeños se comen a los peces más pequeñitos. Los tiburones ballenas son los peces más grandes en el océano. Y ellos comen los peces más pequeñitos en el mar, que se llaman plankton. Los peces más pequeñitos se esconden de los peces más grandes. Los peces más grandes buscan y encuentran los peces pequeños. Estos peces están cazando en grupo con el señor pulpo. Algunos peces intentan disfrazarse como otra cosa. Algunos peces escondidos esperan a unos peces distraídos. Algunos nadan en cardúmenes. Algunos viven y cazan en la arena. Otros peces viven entre las rocas y se deslizan por el fondo. Muchos peces viven y comen en los arrecifes de coral. Muchos peces no comen peces porque no tienen dientes. La forma de sus bocas nos dice lo que les gusta comer. Estos peces comen pólipos de coral. Miren sus trompas. Y estos peces comen gusanos. ¿Qué crees que comen estos peces con sus dientes tan grandes? Algunos peces son vegetarianos. Solo comen plantas y algas. Estos peces usan sus dientes para morder el coral y comer el alga que crece adentro. Los tiburones son peces. No tengas miedo a los tiburones. A ellos les gusta comer otros peces. Los animales bajo el agua necesitan comer. Peces, peces, muchos peces. Más y más y más peces. Peces jóvenes. Peces viejos. Peces plateados. Y peces dorados. El pez halcón. El pez hoja. El pez rana. Peces peludos. Peces espeluznantes. Peces espinados. Peces rayados. Peces rosados. Peces morados. Peces rosados y morados. Peces gigantes. Peces muy pequeñitos. Peces flotos. Peces que luchan. Peces que se esconden. Peces peñas. El ángel, el pez diablo, pez delgado, pez gordo, pez trompeta, pez atún. Un pez, dos peces, tres peces, muchos, muchos peces, peces transparentes, peces de las algas marinas, pez gato, pez murciélago, y peces que sacan la lengua, pez loro, pez de puerco espín, pez manchado, pez lagartija, pez cardenal, pez avispa, pez escorpión, pez verruga, pez de labios gruesos, pez anaranjado, pez blanco, pez verde, pez de cristal, pez pigmeo, un cardumen, y el mírame pez, pez con la boca pequeña, pez bocón, pez tornilón, y la cola de un pez, peces, peces, muchos peces, más y más y más peces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!